Pensé que perdía mi vida, aterroriza en silencio Dolores de cabeza, el terror ya llegó, me asusta y tengo miedo Me asustas tú, me asustas tú Pronto, por Raymond y sus amigos Ay, sí, pero no puede ser, no puede ser Ay, no puede ser, esto es una tragedia Vete, esto es una tragedia, tengo una crisis Vete, basta, 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 me tienes alta, ¿qué te pasa? Ven acá, ven acá No te puedo decir porque tú no eres parte de los men Tú estás claro que yo aquí lo que puedo recibir es el 25% de capacidad, ¿verdad? O sea, que te puedo sacar en el momento que a mí me dé la gana Ah, nena, se nota que Julio no ha venido por aquí hace tiempo Vete, es vacilándolo de Julio, es vacilándolo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te atreves? ¿Por qué te atreves? ¿Tú sabes por qué es que él no ha venido? No, ¿verdad? Pues para qué estás hablando, Dema ¿A quién mandaron a contar todas las vacunas? Cada una del millón de vacunas que viene para Puerto Rico ¿Ah? A Julio Ay, nena, por... Por eso es que él no viene Porque es un tipo ocupado, malo Y tú, criticando Ay, nena, por favor, Betty, por favor La única vacuna, él está vacunando a otras mujeres, me imagino Por favor, él está casado No, no te metas Casado, tienes que entenderlo, nena Pero está bien, está bien Yo respeto tu rebaño ¿Cuál es la urgencia? Porque estaba ahora mismo metido en una crisis Y me sacaste de la crisis para venir para acá ¿Qué pasó? Está bien, está bien Todos tenemos crisis Pero cuéntame de tu crisis ¿Qué pasó? Ay, mano, tú sabes que ahora mismo todo es por internet, ¿verdad? Tengo cinco jebas con las que estoy saliendo ¿Qué? Entonces, le tengo que enviar regalos a cada una Muchachos, se me ha hecho un revolú con esto de la dirección Y yo no sé a cuál es la que le va a llegar el regalo de la otra Bueno, fíjate, yo no sé ni qué va a pasar ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Sabes una cosa? Que yo me alegro Me alegro y le pido a Dios Que te cojan un día de esto, te agajen Y se den cuenta de los embustes por el puerco Mami, eso no va a pasar Acuérdate que yo soy Sammy Love O sea, yo, de hecho, yo siempre le pongo el mismo mensaje a todas Para el único y verdadero amor de mi vida Sammy, ¿ves? ¿Qué? A todas Bueno, no me confundo con eso ni con los nombres Porque a todas les digo Mami Y así no me tengo que aprender ningún nombre ¿En serio? ¿En serio? Mira, pues déjame apuntar todo eso para contárselo a mis amigas Espérate Y apúntate esto también Dame, dame, dame Los nombres de las jebas en mi celular Ajá Yo los cambio para nombre de hombre ¿Cómo? Pero en vez de Marta es Marto ¿Entiendes? En vez de Yaniso De Yanis Es Yaniso ¿Entiendes? En vez de Mónica Mónico ¿Entiendes? Mónico En vez de Penélope Es Penélopo ¿Entiendes? Yo le pongo así a todos Por favor Mira, apunté, la apunté Siupi, por favor Estas son unas ridiculeces Yo tengo una crisis de verdad Yo y los necesito a todos aquí cuando lleguen Ay, qué bueno llegó Mauricio Mira Esto es sencillo Conviérteme en orden ejecutiva Para que todo el mundo me pase por el forro Y sea cada vez más fuerte O más sencillo aún Mira qué fácil Conviérteme en guagua blindada del gobierno Que después de haber cortado millones de pesos Nadie te quiera Ni siquiera para hacer Tiro al blanco contigo Ojo, te la tengo Más fácil y más sencilla aún Conviérteme Ay, mira, no me conviertas en nada Mau Déjame quieto Hoy te veo bien happy Contentito Conseguí un trabajo brutal Bien bueno Repartiendo paquetes en Navidad Qué bueno Sí, pero uno Uno de los requisitos era tener carros Eso no lo había leído y me botaron Porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir Y tenía que pagar el casario Tranquilízate Mau, 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 ven acá hermano, ven acá, siéntate aquí Habla con él, siéntate aquí, no vas a dejar el trabajo por eso porque cuántos trabajos tú consigues Tú nunca consigues trabajo, es más, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Mira, para que tú veas como es un hermano, mira Mi carro, mi carro, las llaves de mi carro, las llaves de mi carro personal para ti hermano Ay, esto es un amigo de verdad, esto es un amigo Vete, trabaja, en mi carro te vas a sentir súper cómodo, mejor que en otros carros Porque el mío tiene son Rufi y puedes sacar los cuernos ¡Ah! ¡Diablo! Completamente innecesario Fuera de lugar ¡Qué talento! ¿Tienes muchas novias en este momento? Tengo, tengo por lo menos cinco Yo te odio tanto que lo único que te deseo es que preñes a las cinco a la vez Y que las cinco te den trillizo Me ha lanzado el carro Este tipo está mal agradecido Señor, yo no te pido que me des Solo ponme donde hay Se acaban y no las pruebo Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo Estoy como restaurante chino Loco que entre para darte mucho Y miren, ustedes saben que estamos ahora, ¿verdad? En Navidad Tengo el libro, tengo el libro, lo puedes conseguir Escribí una moraleja Escribí una moraleja ahora con esto que está pasando ahora ¡Ay, qué buena para la tercera emergencia! Sí, 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 sí Chequense en esto Estaban estos de pueblo, ¿verdad? Que no hacía caso Y le decían que tenían que salir Ponerse la mascarilla Mantener el distanciamiento Y lavarse las manos Ajá Y ponían una ola ejecutiva Volvían otra vez Salía el pueblo ¿Y qué hacían? No se ponían la mascarilla No guardaban el distanciamiento No se lavaban las manos ¿Venés? Pam, otra ola ejecutiva ¿Qué hizo el pueblo? Volvió otra vez lo mismo Salió sin mascarilla Y distanciamiento Y ahí fue Que los cogieron Pam, pam Encerrado Todo el mundo para adentro Se acabó el vacilón Moraleja Si no te portas bien Te la trancan Es verdad Es así, papá Es así No te portas bien Y te la trancan Y no es más nada Mira Oye Con esto de la ola ejecutiva Mano, estoy bien molesto O sea, ¿por qué? Mira Ay ¿Por qué? Esta suena dura ¿Por qué? ¿Por qué cerrar los parques? O sea, los rompenolas No van a tener Una serie final En el 2020 O sea Todo el mundo esperando La serie final Los rompenolas Contra los rompecú No se va a dar nunca Ay, por favor Nunca Es culpa la orden esta ¿Cómo va a pagar? Siempre pagamos nosotros Larry, está bien Que no paguen los parques No los cierren Yo entiendo tu crisis Larry, entendemos tu crisis Van a abrir los parques No te preocupes Pero saben qué Yo tengo una crisis brutal Y los necesito A todos Los necesito Adivina qué les traje Cockeys No, 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 no Galletitas Que la hice de Navidad Galletitas Que la hice con ciertos detalles De cada uno A ver si adivinan Ay, pues qué buena Dice esta Esta tiene unas gafas Adivinen de quién es Sammy Gracias Aquí hice otra Que tiene un vasito De carrucho Larry No, no Después de echar pulpo O carrucho Que quiera Porque el vasito Esa es para mí Un vasito de carrucho Igual Gracias, Carlos Aquí tengo otra Están buenas Están buenas Están buenas Tengo otra Que tiene una tarjeta De crédito Un tarjeta de crédito Soy yo ¿Este? Ay, no No, no No, no Tengo explotada Tengo otra Que tiene Esa es mía Esa es mía Porque ese es el once Que es mi número Favorito No, son unos puernos Yo estoy viendo ¿Qué diablos? Estoy bien, loco Entonces como Betty no es de los mens Tiene galletas Porque es navidad Pero no tiene nada Porque no eres de los mens Bueno, pues Inclusive esa galleta No sabana Ok, ok Shupi, por favor Esta es la que no sabía Los necesito Pero Mauricio Tiene mucha hambre Son buenas Mauricio Te quitaste la mascarilla Te quitaste la mascarilla Corazón No le sabía Shupi, yo tengo una crisis brutal Brutal Y los necesito a todos Así que vengan para acá Vengan para acá Shupi, ustedes saben Este tipo me tiene nerviosa Desde que llegó Tengo una crisis brutal Shupi, ustedes saben Que yo Todos los años Yo hago una obra De navidad Con todos los residentes De mi condominio Con el año pasado Exacto Con los residentes de mi condominio Y esas cosas así Shalalalala Acaba Y no me acabas Sin shalom A mi A mi A ti A ti A mi Bessi Primero que nada Tú no eres parte de los men Te iba a dejar de escuchar esto Pero ahora no Así que vete para allá Vete para allá Sorte Sorte Vamos Arranca Arranca Nena Por favor Mira como les decía Pues yo siempre Todos los años Yo hago esta Esta obra de navidad Con todos los residentes Para hacer la obra Con los residentes Del condominio Muy bonito Muy bonito Y es por eso Que nosotros Shalalalala Ay bilen Ajá Está bien Está bien La cosa es Dame el alcohol Echa el alcohol Echa el alcohol La cosa es Shupi La cosa es Que yo los necesito Todos ustedes Como actores Porque todos mis actores Me cancelaron Porque están en cuarentena Ea Shupi Los necesito No se vayan No se vayan Viste Viste Esto es un amigo de verdad También es un amigo de verdad Que no se fue Cuando yo Yo pedí su ayuda Realmente no lo hice por ti Es que hoy estuve con dos evas Y no tengo rodillas Muchacho No me puedo mover Shupi Está bien Tremendo muchacho Yo necesito que ustedes me ayuden En verdad Me tienen que ayudar Pero Luiso O sea Míranos bien Nosotros no somos actores Míranos No somos actores ¿Sabes quién era Tremenda actriz? Mi ex De verdad Me ponía una cara Y cuando yo le preguntaba Y ese calzoncillo Número 42 Yo soy 30 ¿De quién es eso? ¿Y quién te está llamando? Me ponía una cara Y me decía siempre Yo no sé De dónde sale Ese calzoncillo Y no sé quién Me está llamando Y yo le decía ¿Cómo que no sabe? Si ahí en el teléfono Dice papacito Y me decía Ay es mi papá Quien me está llamando Y yo le decía Pero tu papá se murió Hace como 5 años Y me decía Me está llamando Del más allá Pero me lo decía Con una seriedad Que yo dudaba ¿Tú dudas y lo creías? Ay Dios Tú sabes que yo también Soy tremendo actor No, no, de verdad Yo soy tremendo actor Las veces que yo tengo que actuar Para salvar mi vida Bueno Yo recuerdo Esta vez Tú sabes Yo estaba con esta jeva Llega el novio Y me coge con ella Y yo le digo al tipo Que yo estoy entregando Un paquete de Amazon Y bueno Literalmente estaba entregando Un paquete Y era Prime Lo que estaba entregando Pero el tipo Que no lo creyó Y eso que yo Estaba sin camisa Y me dice ¿Por qué estás sin camisa? Y el calor muchacho Un calor brutal Estaba cogiendo agua ¿Verdad? Me estaban dando Un aguacero Pero que Tú sabes Que las doñitas actúan Y son buenas A veces nos ponemos juguetones ¿Verdad? Después del carruchito Y eso Ponemos juguetones Y nos dice Vamos a actuar Y yo pues dale Y me hizo doña Florinda Que me decía ¿Puede pasar a tomar Una tacita de café? Y yo le decía No será mucha molestia Y ella decía Claro que no Pasa usted Después de usted Después de usted Después de usted Y yo vamos para vender el café Tú sabes que el café Sí va puya Pero tú sabes Actúan en brutal Las doñitas Saben Yo actúo también Yo me tiro mis actuaciones A veces ¿Les sometes? Sí, sí Porque yo en casa Me paso limpiando Y recogiendo Cuando Linda Se pone horny Pero Sí Porque yo No Tú sabes Yo digo Espera un momento O sea Aquí yo me paso limpiando A veces yo mapeo dos veces Barro dos veces Porque yo no tengo Light Rabbit Yo no tengo Light Rabbit Entonces yo estoy ahí Entonces yo me acuesto Y digo Ah, oh Tengo dolor de cabeza Mira mi actuación Tengo dolor de cabeza Increíble Porque ya quiere Yo no Tengo dolor de cabeza Tengo saqueca Tengo ganas de comitar Y empiezo Súper increíble Me deja tranquilo Pero por la mañana Cuando vuelvo otra vez Dijo No estoy duro Le digo Noche fuerte No veo ahora Y ella se Y ella se lo cree ¿Sí? Diablo Sí Ajá ¿Qué? ¿Qué pasa? Hello Ajá Yo soy actora ¿Ajá? Ajá Ustedes no se acuerdan Que en el Miss Valtender 2019 Yo hice Un musical Canté Actué Y bailé Para refrescarle la memoria Ayer conocí Un cielo sin sol Y un hombre sin suelo ¿Qué le pasa? Un río de sal Y un barco abandonado En el desierto Y conocí tus ojos negros ¡Wow! ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Ya! ¡Ya! Yo pensé Te seguí el juego Porque te veía bien ridículo ¡Ale! 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 Ok, chupi, chupi Ya, ya, ya La cosa es que necesito Su ayuda Para hacer una Navidad feliz Chupi Lo necesito todo Así que acuérdense Que vamos a hacer A mucha gente feliz Con esta obra de Navidad Así que cuento con ustedes Hasta bien me voy Ok Mira Chupi, no lo quería hacer Bueno, vengan para acá Tus amigos Vengan para acá ahora mismo Yo no lo quería hacer Yo no lo quería sacar La cara a ustedes Nada Voy a decir Que sacarle la cara ¿Está bien? Voy a decir Que sacarle la cara Mauricio ¿Qué? Cuando tú no tienes Para pagar tu pensión Aquí en tu llamas ¿Ah? A Mua Ah, y Sammy La ve Esa que te estaba siguiendo Un jebo Es de otra muchacha Y yo me tuve que hacer Pasar por tu novio ¿Ah? ¿Con quién te salvó? Mua Larry Cuando tú te envenenaste Con ese vasito de carrucho ¿Quién te ayudó Toda la noche? Mua Y Carlos La semana pasada Yo te ayudé Con un televisor Escondiéndolo Y que así Nos cogen por el cuello Tu mujer La comadre ¿Quién te ayudó? Mua Así que Hello Necesito su ayuda No es para sacar nada en cara Pero necesito su ayuda En este momento Ok Mira Así que me van a ayudar Para que te limpies el facial Un poquito Ay Dios mío Si el facial lo tengo Muchachos Yo creo que Que debemos ayudar ¿Qué ustedes creen? Qué bueno Ya dijeron que sí Ya dijeron que sí Ya dijeron que sí Aquí tienen entonces Sus libretos Uno para ti Uno para ti Uno para ti Me diste el do Ay ay Verón Este es el de Mauricio Y ya Esto está Lo cago ¿Qué le pasó? Echale más Echale más Echale más Bueno Mira vos El mío ¿Dónde está? Ah el tuyo Yo supíes que tú Tú no eres parte De los men Tú no tienes Ninguna parte Aquí Bueno Ah Betty Ahora que lo pienso Yo tengo algo Perfecto para ti Claro que sí Betty Toma un libreto Para ti también Va a ser parte De la obra de Navidad Ok Y la obra se llama El Grinch Que todos conocemos ¿Ah sí? ¿Y quién va a ser El Grinch? Mauricio Qué gracioso Carlos Ese papel del Grinch Debería hacerlo linda A tu mujer Me derrito Voy a morir Feliz Navidad Mira este dejito Este dejito Miren que Es que tú haces aquí ¿Cómo es que yo hago Aquí? La misma pregunta Te iba a hacer yo a ti ¿Ah? Porque no se supone Que tú estuvieras En casa Cocinándome unos pasteles ¿Ah? No soy yo Soy el duende Soy la esperanza De la Navidad Del que te habla No estoy aquí Mira Carlos Pendejiménez No te pongas Graciosito y lucidito Como chayote ¿Ah? Si te crees que Mira estás como Estás como los otros días Que te hiciste Pasar así Como de sonámbulo Con la excusa De ir a comer mantecado Por la noche Porque sabes que no te dejo ¿Ah? Ok Cocomadre ¿Qué es? Porque bueno que está aquí Es para preguntarle algo Porque tú sabes que Yo soy presidente No tienen que aplaudir No tienen que aplaudir Soy presidente del condominio De los residentes Que nosotros hacemos una obra Todos los años Y tú sabes que esta obra Todos los años Pues es bien importante Para los residentes De ese condominio Perdón 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 Pues la cosa es La cosa es Que es para ver Si Carlitos Puede participar en la obra Oye ya Oye ya yo tomé la decisión Ya no tengo que pedir permiso Bueno como iba diciendo Por esto mismo Que es lo que usted dice Comadre Lo que usted diga Bueno Tiene a mí Bastante Contentita Se ha portado bien Lo tengo que reconocer Esta semana Él cortó el patio Sin yo mandarlo Solito él Fregó también De hecho Estuve velándolo Y no le pegó la boca A la botella Por la noche Que yo odio que haga eso Y bebió mucha agua Y no mojó la cama Ey 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 Espera Fue un momento Solamente fueron cinco veces Y estaba soñando Que estaba guinando Eso pasa Eso pasa Mira yo soñaba Que bien me estaba pegando cuernos Y era verdad Sí Y yo a veces Y yo a veces sueño Que estoy en las fiestas patronales Jugando en la pica A los caballos Y que me pego Oye cuando voy Me pego O sea que eso pasa Eso pasa Tú sabes que una vez A mí me pasó Yo soñé Que yo estaba corriendo En no en la calle Y tú puedes creer Que a la semana próxima Me pasó Porque entró el novio De esta jeva Nos cogió Yo tuve que salir Por la ventana En no Suerte que era de noche Y no me veían Pero me escuchaban Porque era ¿Te sabes? Por favor O sea no nos interesa Saber tu historia Y mucho menos con detalles Bar, bar, bar Dios mío Pues como les iba diciendo Él se ha portado bastante bien Aunque Él se cree Él se cree Que yo no sé Que yo Él se cree que yo me chupo el dedo Porque Lo que pasa es que Como él sabe que se acerca a Santa Y él sabe que yo lo tengo sentenciado De que si no se porta bien No hay ningún Santa Pues yo sé que por eso es Pero yo me estoy portando bien Yo me estoy portando bien Santa va a llegar Yo me estoy portando bien Pues comadre Lo deja estar en la obra Sí, está bien Ay, qué bueno Qué bueno ¿Cómo se llama la obra esa? La linda que todos conocemos ¿Qué? Digo, el Grinch El Grinch Que todos conocemos Es una historia ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser de Grinch? ¿Mauricio? ¡Ríanse! ¡Fíjate! ¡Fichita! ¡Fichita! ¡Qué graciosa! ¡Qué graciosa! Tú eres comadre Como siempre Ese sentido del humor Pues la cosa es que Nosotros tenemos muchos actores Pero se me fueron ¡Ya! ¡Ya! ¡Llega al final! Sí, sí Ve al grano Ve al grano Ve al grano La cosa es que Pues tú sabes que yo soy presidente Del condominio Y entonces tenemos que hacer Una obra todos los años Y este año Pues entonces estamos buscando Una muchacha o alguien Alguien que sea como aborrecida Como para el Grinch ¿Tú no conoces a alguien así? Como que aborrecida Que nunca sonríe Que es maligna Que es como una nube negra Bueno, yo estaba Yo estaba Yo estaba Este Fíjate Yo 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 Precisamente Hice ese papel en la escuela ¿En verdad? Sí, sí Y la verdad es que yo Yo no sé por qué me escogieron Porque tú sabes que yo No sé No me parezco nada de ese papel Porque yo soy súper amigable Y siempre estoy feliz Y contenta Y sin simpática ¡No me parece tanta felicidad! ¡Que me da miedo! ¡Vete pa allá! Este El asunto es Que como que todo el mundo Quería en la escuela Que yo hiciera ese papel Si yo no entendía Porque yo Tú sabes Yo siempre estoy positiva Sonriendo con la gente Alegre Amable Y pues No sé que te iba a decir Que me quedó brutal De hecho me quedó brutal El personaje Aunque yo no me parezco a él Lo hice bien Si tú quieres Yo hago ese papel ¿Así? ¿Y a quién tú le pediste permiso? ¡A nadie! Es verdad Ella lo puede hacer Cuando ella quiera Yo pensé Ay pues qué bueno Qué emoción Qué emoción Aquí está tu libreto Te tengo un chiste Te tengo un chiste Para animarnos Lo diga Sus personajes Lo tienen copiado Arriba de los libretos Que yo le di Así que digan ¿Quiénes son sus personajes? Permiso Puedo empezar No me molesta Si empiezo No vale Compañero Mi nombre es Shami Love Voy a estar interpretando Al papel El muñeco de nieve Que yo creo que me va Porque tú sabes Para muchas evas Yo soy como un muñeco Soy el Ken que le da Ken Porque fíjate Aunque yo pienso Que yo podría ser Como una figura de acción De lucha libre Porque yo llego Y rápido Hace una llave Le hago una llave Tú sabes Le hago el cabrito En precipicio Le hago el boomerang Que tiro Y después regreso Tú sabes que sí Si yo fuera muñeco Yo sería Vos Digo no Yo sería El vaquero El vaquero El vaquero de Toy Story Woody 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 No hermano Fíjate Woody está chévere Y es flaco Así como tú Pero a ti te queda mejor Te quedaría mejor vos ¿Por qué? Porque tú eres cuerno Hasta el infinito Y más soy yo Yo te odio tanto Y tanto Y tanto Mano Que lo único que te desea Que seas un petardo Te prendan por esa mecha Y te exploten ¿Quieres ver la mecha? Excelente Yo no entiendo bien Yo voy a ser Rodolfo Dice aquí ¿Quién es ese? Es un tipo Un tipo guapo Apuesto Dice rudo Shoopy Shoopy No es Rodolfo Es Rudolf Tú eres el venado Ay no Yo quería ser rudo Ahí va Dios mío Yo quería ser rudo Ahí va Carlos tú no eres ningún venado Se prende la nariz Yo quería ser El venado al frente Y le va diciendo Cuando esto es coro Por donde es que tienen que ir Si tú no eres ningún venado Está bien Carlos ¿Por qué no chocés con los otros aviones? Carlos Si tú quieres hacer el personaje Pues está bien Pueden intercambiarse de personajes Ahí está Ahí está Ahí está Antojado Sí Aquí está Antojado ¿Quieres que te enseñe la nariz colora? Ya, ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Mauricio, ¿cuál es tu personaje? ¿Qué pasó? No, tampoco quiero ser este Pero esto no es aquí Una tienda de mantecado Que tú escoges el sabor favorito tuyo Shoopy Tú necesitas escoger el personaje Que tú tienes ahora No, pero es que tampoco quiero ser el duende Pero yo quiero volver a ser el duende Pero Ya, en serio Se lo cambio, toma Ahora no quiero ser el duende otra vez Mira, mira Ya, ya Ya está fuego de la cambiadera Lo vas a cambiar una vez más Y ya Y se acabó Se acabó Ahora va a ser el duende Y me voy a pintarle verde Y voy a tener una raya Ya está bueno Y te vas a quedar como está Y tú también Ya, se acabó Me derrito, me derrito Oye, y es algo Que tú eres el señor director Me ha derretido Perdóname El que se derrite soy yo En la página 6 Cuando abren el horno Y lo dejan abierto Y yo me pego Vaya, ahí está Ok, está bien Está bien Ya tenemos que seguir Shoopy Mari, ¿cuál es tu personaje? Pues mira Estoy leyendo esto Pero dice aquí Que yo voy a ser el perro ¿El qué? El perro Ay, yo quiero ser perro Pero es el señor Yo no quería ser perro Carlos, por favor Pero yo quiero ser perro Pero si quieres ser perro No, no, no No, no Yo quiero ser perro No, no Ya está bueno Ya está bueno Yo quiero ser perro Te vas a quedar de duende Y tú no vas a cambiar Te quedas de perro Ya, se acabó Deja la cambiadera ya Bueno, yo quiero ser rudo Ay, lo que te dé la gana Pero ya avanza Quiero volver a ser rudo Está bien Ya, de nuevo Ya Mira, ya está bueno Ya Mira, una pregunta Verla y perdonen Es que aquí dice Que voy a ser el perro Pero ¿Este perro tiene dueño? ¿El perro de quién? Pues sí Shoopy Es el dueño De una doñita Que es la dueña Del perrito Ahí en la Navidad Y ella Una de las actrices Que no está en cuarentena Es más Mira la aquí Yo creo que ella está aquí Ya Pues ya ¿Qué es eso? Ahora quiere ser el perrito Aquí está su libreto Gracias Luiso Gracias Luiso Ahí tiene su libreto Ahora lo único que faltaría Entonces Es buscar el personaje del hada Que también es una amiga mía Actriz Y recuérdense El hada Siempre va a estar con el duende Ese soy yo Ok Siempre va a estar con el duende Llego el hada Mamita Estamos aquí Te cambio Te cambio el duende Te cambio Te cambio el duende Te cambio el duende Ven para acá Bueno Bueno Mira vos ¿Cuál es el papel mío? Pues mamá Tu papel es Que yo te dije Tú eres la niñita Que le robaron la navidad ¿Está bien? Bueno Esa niña está bien Espérate Que esa niña está bien matadita ¿Por qué tú? ¿Pero qué están hablando tú? Permiso ¿Qué te pasa a ti? Teymol Perdón Sí que sí que tienes la razón Teymol 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 Dios mío O sea a mí Ajá ¿Cuál es tu personaje? ¿Por qué no vamos a intercambiar Los personajes te dije? Ya está bueno No Ya se acabó Vamos a comenzar la obra La obra comienza con la hada en el medio Así que la hada está en el medio Yo soy tu duende Yo soy tu duende Soy el duende que le arrastra La barba Tanto calor que yo me puedo derretir encima tuyo Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya mi oficio los dos Los dos no es así Muevete para acá mamita Muevete para acá mamita ¿Qué esto no es así? Mira si quieres Conoce a los otros actores Conoce a los otros actores Este es Carlos Ay tú eres el de la nariz roja Sí yo sé el de no ¿Qué le pasa a esta nena? ¿Qué te pasa a ti? No tienes que estar coqueteando con Rudolf Oye, contrólala, contrólala Adaniqueada Te voy a aportar esa ala Pero Deja de estar coqueteando con Rudolf Ya, ya, ya No te safes mamita No te safes Es una actriz Chupi Ya, ok Esas cosas no me gustan No me gustan Pero Larry ¿Qué tú estás haciendo con la doñita también? Ay, te ando en papel Te ando en papel Tengo en papel Chupi, por favor ¿En qué parte es que me toque cantar? Ella me va a volver loco Está bien Bien profesionales Betty ¿Qué persona de estas tienes? A la niña que le jodaron la navidad Yo creo que sea niña No va a la navidad Estoy hoy bien molesta Estoy que si me cortan No boto sangre Ay, no, no No se corte su alteza Que su sangre es azul Y el traje se le pone violeta No es roja, Felipe Ay, Jesús Oye, Felipe ¿Tú te has dado cuenta Que hoy es la última? Calle, mi reina No lo digas Se nos está acabando, Felipe Se nos está acabando No lo digas